Para Krozi, ¿verdad? Bueno, Chirí Ahora, pe Ahora, pe ¡Así! ¡Woo! Un día está aquí el camino Tratando de olvidarte Y sin pensarlo dos veces De tu lado me alejé Lloré en todo el camino Con tu recuerdo en mi mente Encontrando mi destino He llegado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor ¡É! ¡No! 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 ¡O no! ¡No! ¡No! Música Un día escogí el camino tratando de olvidarte Y sin pensarlo dos veces que a tu lado me alejé Lloré todo el camino con tu recuerdo en mi mente Y encontrando mi destino he llegado a competir Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Música Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Música Claro que sí que lo estoy haciendo con bastante cariño Pero miráles amigos del río Ay, ay, ay Muchísimas gracias A la gente con los chiricos Con bastante cariño Gracias por el cariño Gracias por la cervecita Ahora por tu culpa No voy a poder hablar mañana Gracias